Un devastador panorama es el que se registra en la vía entre Medellín y Quibdó, en el punto conocido como La 17, en jurisdicción del municipio del Carmen de Atrato, en Chocó, donde el pasado viernes 12 de enero un deslizamiento dejó sepultadas a más de 50 personas que se encontraban en la vía esperando la apertura por unos derrumbes que se registraban a esa hora. Una larga fila de vehículos esperaba a que las autoridades pudieran remover la tierra y poder llegar a su destino, Quibdó o Medellín, pero sobre las cuatro de la tarde de ese viernes 12 de enero la montaña comenzó a desboronarse y se vino abajo, sepultando carros, viviendas y personas a su paso. Muchos de los ocupantes de los vehículos se habían bajado momentos antes a refugiarse de la lluvia en una vivienda del lugar, ya que viajaban con niños y necesitaban darles alimentos. Según dejó en evidencia un video donde las víctimas de esta tragedia compartían en la vivienda que quedó completamente tapada y muchos de ellos murieron en este lugar. La suma de muertos ya supera 30. Hay 19 heridos que fueron llevados a hospitales de Antioquia y Chocó y aún hay desaparecidos. Según la vicepresidenta Francia Márquez, la mayoría de víctimas fatales son mujeres y niños. Hay más de 200 hombres y mujeres de todos los organismos de socorro de Antioquia, Chocó y del país entero que se encuentran en el lugar, así como el Ejército Nacional, que han trabajado incansablemente bajo el sol y la lluvia para poder dar con las demás personas cuyos familiares devastados esperan en las carpas a que aparezcan, ojalá con vida. La gobernación del Chocó decretó calamidad pública y ya se han identificado en su totalidad 17 de los 33 cuerpos que se han recuperado en el lugar y se encuentran en Medicina Legal de Medellín. La gobernación del Chocó de Antioquia y Chocó de Antioquia y Chocó, la Cielo de Antioquia y Chocó, la Cielo de Antioquia y Chocó. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo, puede verlo a través del canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase.